Sí, en realidad el profesorado viene realizando este tipo de actividades hace muchos años y desde el año pasado, desde la cátedra de anatomía y fisiología animal, surgió la idea de incorporarse a este tipo de actividades, un poquito para colaborar con la transmisión de las enfermedades zoonóticas y de intentar dar una mano a las comunidades aborígenes de la zona para que mantengan su sanidad con respecto a esto, sobre todo relacionado a los animalitos y a las enfermedades que los animales transmiten a las personas, que son las enfermedades zoonóticas. Y bueno, en ese marco se planteó una actividad de vacunación antirrábica de pequeños animales y desparasitación interna y externa en el año 2018. A partir de este año y con la idea de tratar de que la actividad se mantenga año a año, para que estas actividades sanitarias tengan un impacto real en estas poblaciones, se institucionalizó la actividad en el marco de un convenio o un acuerdo con el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Ya el año pasado tuvimos la colaboración desinteresada de muchos veterinarios de la provincia y este año, el día 14, hemos contado con la colaboración de veterinarios de la provincia, éramos siete veterinarios de la provincia, con obviamente los alumnos del profesorado e integrantes de la agrupación Patas de Ruiz de Montoya, que pudimos realizar esta actividad y con mucha alegría podemos decir que hemos realizado la vacunación antirrábica de 72 animales. En realidad son 72 caninos y 14 felinos y a todos estos animales también se les realizó la desparasitación interna y externa. ¿Hay buena recepción por parte de las comunidades? Sí, 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 porque hace años ya se viene trabajando con las comunidades y están, al menos lo que percibimos nosotros con mis compañeros es gratitud y siempre estar predispuestos, siempre estar colaborando y aprendiendo también. ¿Qué lugares ustedes ya estuvieron visitando? Visitamos las comunidades en Vía Guaraní, Teco Aminí, que están en Capiobí, Ibirapotí y Cahuaybaté también. Bien, y después ya tienen un cronograma para visitar comunidades de otras localidades vecinas. Sí, exactamente, ya tienen estipulada una fecha con otro grupo de alumnos para que vayamos turnando, para realizar también distintas prácticas con otras comunidades. Y además de las prácticas en veterinaria que estamos haciendo en las distintas comunidades, también estamos implementando la ayuda solidaria para acercarle a los chicos de la comunidad porque en la visita también pudimos observar que faltan muchos útiles para que los chicos puedan cursar en la escuela y algunos también ya cursan en el colegio. Entonces lo que pudimos observar con el profesor es que faltan hojas para carpeta, faltan las que son número 3 rayadas, cuadernillos, cuadernos los que son de capa blanda eso, de 48 hojas, y también lápices, birome, goma, más o menos lo esencial para que puedan seguir estudiando. ¿Significa que aquellos que quieran colaborar se pueden acercar entonces aquí a la institución, dejar su donación? Sí, acá siempre la institución está abierta para toda ayuda que puedan acercar, entonces si muchos están dispuestos a ayudar pues son bienvenidos.